Hola a todos, os habla el maestro Fide Oscar de Prado para PoqueriaJedrez.com Regresamos aquí de nuevo con el comienzo del año 2014 Volvemos al canal de Youtube a comentar las partidas de actualidad porque ha empezado el Tata Steel Chess Festival, la 76 edición de este importante torneo que se juega en Holanda en Wiccan Sea y bueno, este año con el tema de la crisis se ha rebajado el festival antes había 3 grupos con 14 jugadores y este año hay 2 grupos el A y el B y hay 12 jugadores en cada grupo el grupo A sigue siendo un torneo muy fuerte si bien es cierto que faltan algunos jugadores como sobre todo Kalsen y bueno, Anand o Kramnik por ejemplo, ¿no? pero sí que cuentan con una buena nómina con Aronian, Nakamura, Karuana, Gelfand, Karyakin y luego bueno, también están Lenin Domínguez, Giri, Naidic, Hari Krishna está jugando también Rapport, que debuta el filipino Shaw y el local Bambrelli bueno, pues tuvimos ayer la primera ronda antes de nada, pues comentar lo que ya casi todos sabréis que la noche de, bueno, del 10 al 11, justo esa mañana, esa madrugada antes de empezar el torneo se conoció la noticia de la muerte del gran maestro Acerí de Azerbaiyán, Bugar Gashimov solo 27 años, tenía 2760 en su momento como máximo elo un jugador que estaba pues llegando a la élite y consiguiendo muy buenos resultados conocido aquí por Galicia porque jugó en el Marcote cuando se proclamaron campeón de España y bueno, había tenido una enfermedad en el 2012 jugando una vez por equipo se había encontrado mal y desde aquella, pues no había vuelto a jugar al ajedrez y tenía un tumor cerebral que acabó con él de manera bastante rápida es una pena, pero era un gran maestro, ya digo, talentoso y bueno, pues también desde aquí nuestro pésame para la comunidad ajedrecística que se pierda un chaval tan joven y tan talentoso ya digo, es un mejor momento que estaba en el 2012 en 2760 con un elo decente, muy importante y bueno, intentando llegar un poquito a la élite vamos con el comentario ya de la primera ronda y aquí las partidas, bueno, hubo cuatro partidas decididas lo más destacado es la partida que vamos a ver comentada que jugaba Caruana contra Gelfand dos de los posibles favoritos del torneo donde ganó el italiano Caruana luego también hay que destacar, bueno, Nakamura ganó a Naidic empieza también con victoria lo mismo que Kariakin, que fue capaz de ganar con negras a Bambeli y también el filipino So ganó con negras al Richard Rapport al húngaro, joven jugador húngaro que tuvimos por aquí por Galicia en el xadrez entre faros y que también hacía su debut en un torneo de élite y jugó una Larsen y bueno, estuvo una partida pues interesante aunque al final fue superado por el filipino ojo con el filipino que fue uno de los que yo tenía mi quiniela como que puede hacer un muy buen torneo me parece un jugador que lleva unos años una progresión muy constante que no ha tenido oportunidades en torneos de élite y quizás aquí pues lo pueda demostrar bueno, pues sin más las otras partidas fueron tablas simplemente había sido Harikrishna con Aronian para acabar de cerrar la primera ronda y también Domínguez contra Giri vamos a ver ya con la partida de la jornada Caruana Boris Gelfand empezó con E4 C5 bueno, Gelfand sigue siendo de los jugadores de la élite que se apuesta por la siciliana cuando casi todo el mundo hoy en día vemos que se opta muchísimo más pues por E5 y la berlinesa la española berlinesa que es la que está de moda para aguantar pero bueno, Gelfand es fiel a la siciliana y en esta partida en concreto plantea la Neidorf es cierto que desde el mundial con Anand había preparado bastante bien en el 2012 había preparado bastante bien la Sveshnikov y la estaba jugando con buenos resultados pero bueno, quizás para esta primera ronda pues quería jugar algo distinto tras D4 todo normal comemos A6 y F3 bueno, la jugada que da inicio al llamado Attack English que era un poco la línea principal durante muchos años estos últimos años ya desde los 90 que se puso a estudiar y hay miles de partidas con el llamado Attack English E5 tenemos una Neidorf pura a diferencia de las variantes que serían con E6 que pasaríamos a jugar lo que era la Scheveningen la favorita de Kasparov, por ejemplo pero bueno, la Neidorf la lleva jugando muchos años también Gelfand tras el fil E3 vemos aquí ahora una línea muy interesante en esta posición pues por haceros una idea la jugada al fil E7 tiene casi unas 15.000 partidas caballo de E7, unas 8.000 y sin embargo la jugada del texto H5 está más de moda apenas tiene bueno, tiene apenas, a ver mil y pico partidas pero me llamó mucho la atención la estadística de esta apertura sobre todo el año pasado había un montón de victorias negras y de jugadores fuertes también entonces parece que es la línea que está de moda para aguantar el Attack English como vamos a ir viendo bueno incluso el propio Caruana, por ejemplo encontré dos partidas el año pasado dos derrotas de él ante Nakamura y y Domínguez incluso encontré por ejemplo derrota de Topalov con esta línea contra Wovtasek el año pasado también en 2013 había algunas cositas más por ahí Vologan perdió con Domínguez Caruana con Domínguez ya se había comentado bueno, se jugó caballo de 5 a Grischuk también una derrota con Lee Kualien o sea, es un porcentaje muy alto de victorias negras y entre jugadores de élite o sea que no es una cosa a tener en cuenta muchas veces es importante verla en una apertura no la historia general de la apertura sino quizás la la estadística de la variante que se está jugando en la actualidad hacer un pequeño resumen de las últimas partidas jugadas y ver cómo está puntuando porque los tiempos cambian mucho con los módulos los análisis completamente distintos y hoy en día pues no hay ni que seguir la más jugada porque posiblemente ya no sea la mejor y en concreto a veces ver una variante Caruana había jugado el orden con Dama de 2 en las dos partidas que había perdido aunque una de ellas traspuso la otra no pero por ver una idea por ejemplo la alternativa principal Dama de 2 Caballo B de 7 esto es normal y aquí por ejemplo Caballo de 5 esto podría ser un poco similar tras Caballo por Peón por alfil F5 alfil E2 torre C8 torre C1 vemos ya esta idea y tras Dama H4 G3 dama F6 enroque alfil E7 aquí el negro veis que no juega con G6 a diferencia de la partida y sí que hicieron el plan típico este de Caballo A5 torre C7 field D3 enroque y bueno C4 una posición igualada más o menos y luego acabó ganando la partida en Akamura en Moscú 2013 con negras y bueno tras un error de tras un error de en este caso de Caruana la otra alternativa aquí es enroque largo directamente que suele ser la maniobra típica antiguamente si las negras no hubieran jugado H5 pues aquí las blancas juegan enroque largo juegan G4 H4 y se lanzan a por el flanco de rey lo que hace H5 es prevenir un poco esta ruptura en G4 para que no sea tan fuerte las negras de momento aguantan con el rey en el centro y quizás puedan acabar enrocando corto pero por lo menos paralizar un poco esta idea también dependiendo lo que haga el blanco esta partida es la que os decía Gris Chukli Kwan en 2012 tras B5 rebe un alfil E7 G3 dama C7 caballo D5 salto temático y caballo B6 aquí liquidan porque el peón D5 no quede débil y este golpe táctico que llevó a la igualdad aunque curiosamente acabó también perdiendo la partida tras H4 la posición está equilibrada y acabó ganando Likwan Liem evidentemente las derrotas de las blancas no se producen por culpa de la apertura pero bueno sí que es sintomático por lo menos salen bastante bien de ella salen bastante bien de ella esta posición pues bueno al no haber enrocado ya estamos en casi en un medio final pues se nota bueno vamos con la partida en vez de aquí se jugó de nuevo caballo D5 en vez de dama D2 y ahora alfil por D5 esta es la respuesta más común con muchísimas partidas bueno más de 200 sin embargo es interesante por ejemplo en esta posición Judini da como igualdad 0-15 para haceros una idea más o menos la jugada caballo por D5 como una jugada natural encontré una partida de élite interesante pero ya del año 99 que era Adams Svidler tras E por D alfil F5 este alfil aquí es fuerte es temático también el cambio de alfiles caballo D7 vemos una posición similar se acabaron enrocando largo y es una posición un poco parecida a la que acabamos de ver antes siempre solo que el alfil aquí es fuerte incluso acabaron enrocando las negras y la posición negra pues es bastante sólido el alfil se refugia en H6 tienen la columna C y hay contrajuego puede venir F5 etcétera que tuvieron problemas ya os digo que eso caballo por D5 es una jugada a tener en cuenta en la cual eso no hay excesivas partidas a veces desde la élite todo el mundo juega la otra la otra captura aunque ya os digo que esta sería bastante interesante F5 E por D5 caballo B D7 aquí hay una partida también interesante Leniar Tijonov que también ganó el negro con la idea de G6 y tras Dama D2 alfil G7 de nuevo enroque caballo B7 caballo 5 esto es un poco a veces temática hasta salto de caballo que podemos ver en algún momento más adelante para acabar jugando C4 interesante este contragolpe de 4 que ya lo veremos y bueno aquí las negras también tienen un buen juego y acabaron ganando sería la alternativa caballo B7 es la principal y en esta posición el blanco jugó Dama D2 hay otras jugadas interesantes podría ser el plan ya con C4 directamente y también por ejemplo alfil E2 es un poco las sugerencias pero bueno Dama D2 también es una buena jugada de momento temática con la Dama se refuerza el control de un posible la casilla A5 para que el caballo muchas veces juegue a esa maniobra convenida de C6 y para apoyar C4 también se deja la opción de poder enrocar largo y también se controla la diagonal una jugada pues también multiusos aquí tenemos otro desvío interesante en este momento se jugó G6 Dama C7 había sido la partida Topalov Gotasek el año pasado en Grecia en 2013 donde sí que se jugó C4 G6 enroque largo esto es un pelín quizás un pelín más arriesgado caballo B6 anguidama A5 alfil H6 buena jugada aprovechando el tema de la clavada se aprovecha para cambiar las piezas Rey B1 y caballo C7 D2 Torre 8 C8 Torre C1 caballo A4 alfil E2 A5 y bueno incluso a partida la acabó ganando el negro aunque aquí quizás esté un poquito mejor el blanco pero bueno la idea de esta posición de las negras si os fijáis es un poquito jugar con sus caballos contra el alfil que está un poquito bloqueado por sus propios peones y los caballos pueden tener alguna casilla interesante en C5 en algún momento dado intentar jugar en el flanco de dama aquí una opción interesante sería hacer un enroque manual quizás Rey F8 con idea de Rey G7 esto sería una buena línea para el negro y tampoco tienen problema o sea que dama C7 también es una jugada temática que se podría hacer pero bueno jugar un G6 que es un poco la diferencia y aquí alfil E2 encontré una partida un poco más antigua ya del 2008 donde en este caso era Topalov el que llevaba negras y las blancas Anan donde Anan ganó una buena partida tras caballo B6 mejor quizás dama C7 y Rey B1 viendo un poquito lo que acabábamos de ver en la partida anterior cómo le jugaron a Topalov después Woutas la idea es muy similar si os fijáis y aquí sí que Topalov hizo lo que era el enroque manual que os había dicho y bueno la posición está también más o menos equilibrada parecida a la que acabábamos de ver aunque acabó ganando Anan pero bueno el enroque largo tampoco parece excesivamente grave en esta variante al no montar fácil el ataque en el franco de rey las negras procuran evitar el enroque y no les es fácil a las blancas alfil E2 y alfil G7 tenemos aquí un par de desviaciones interesantes que os decía de nuevo la idea de Dama C7 y aquí sí que bueno se intentaron dos planes uno caballo A5 esta jugada es bastante temática tras B6 caballo B3 lo normal sería haber jugado caballo C4 quizás incluso caballo C6 hay una pequeña táctica pero no es tan grave pero caballo C4 parece la mejor jugada volver no parece lo mejor y aquí fue Bologán Domínguez Pérez y acabó ganando Domínguez aunque la posición tampoco es que sea es que sea ventajosa para el negro ni mucho menos aquí hay mucha partida pero bueno acabó jugando es una idea interesante y C4 fue la idea de Caruana contra Lenier Domínguez también tras A5 torre D1 quizás aquí es mejor A4 para prevenir la expansión y luego jugar de otra manera me parece una jugada mejor pero bueno es interesante metieron el caballo aquí reciclaron cambiaron dama reciclaron el caballo y alfil H6 vemos esta idea recurrente un poco va con la idea de H5 y tal se deshace uno de este alfil si puede ser aunque en este caso no es obligatorio para evitar pues el ataque en el flanco de rey sacamos el rey aquí bueno la partida es una partida todavía pues muy jugable aunque también acabó ganando el negro veis que las victorias del negro no es que sean unas posiciones mejores simplemente pues estuvieron más acertados quizás en la fase final de los apuros o las blancas intentando ganar pues acabaron perdiendo pero bueno vamos con la partida alfil G7 esto fue la idea de Boris Gelfand y ahora en Roque aquí había bastantes más partidas casi todo el mundo juega más directo el plan de caballo A5 dama C7 C4 B6 por ejemplo caballo C6 ahora está reforzado caballo B8 y bueno aquí sí que por ejemplo Bologan en 2012 aquí el blanco tiene ligera ventajilla una buena ventajilla es interesante a caballo A5 dama C7 C4 no parece buena la jugada B6 aquí aquí es mucho mejor el golpe directo con E4 o en Roque corto ¿vale? o incluso torre C8 pero claro dejar esta casilla libre ahora mismo ¿no? esta jugada perdón esta jugada deja muy fuerte esta casilla ¿no? entonces no es una buena jugada o sea que aquí hay muchas partidas pero ya os digo sin la jugada B6 otra idea interesante es C4 directo que jugó Inar Kiev contra Korobov en 2012 y también B6 lo que hacen las negras es evitar que el blanco ahora salte y tras en Roque torre 1 y torre C8 y alfil G5 dama C7 rey H1 entonces una posición equilibrada donde bueno acabó ganando acabó ganando aquí el blanco ¿no? curiosamente las partidas estas que empezamos a ver en Roque corto de las blancas obtiene mejores resultados que cuando hay en Roque largo que por otra parte suele ser lo normal cuando había el ataque inglés ¿no? pero bueno vamos con la partida en Roque en Roque y aquí torre A C1 llega una novedad de Caruana parece ser que la juego bastante rápido ¿no? y bueno también es una jugada recomendación de Houdini casi todo el mundo en esta posición había jugado la idea de caballo A5 que ya hemos visto antes por ejemplo si torre B8 C4 E4 y aquí es una posición pues interesante ¿no? esto es una partida Leco-Wogtasek que acabó en tablas que se conocía en Estambul en el 2012 ¿no? y por poner un ejemplo había algunas más ¿no? la idea de torre A C1 pues ya hemos visto antes en alguna línea que ya se recomendaba para intentar jugar por C4 y no llevar el caballo rápidamente A5 ¿no? bueno Gelfand aprovecha y juega B6 para evitar ahora que el caballo A5 era interesante E4 directamente y si F4 caballo G4 y aquí F5 y la posición es bastante igualada ¿no? pero bueno B6 todavía es jugable H3 buena jugada ahora lo que hacen las blancas es precisamente también evitar la línea esta de E4 F4 que el caballo pueda venir a G4 quitando la casilla G4 al caballo entonces tras torre 8 aquí vino la jugada G4 de Caruana a pesar de que luego vais a ver la partida que resultó efectiva ahora mismo no parece la mejor ¿no? una vez seguido con este plan lo normal sería jugar por ejemplo torre F1 o simplemente C4 que es un poco nuestra idea en un momento determinado intentar jugar A4 A5 o un futuro jugar C5 torre E1 mantener un poquito el control aunque la posición es más o menos equilibrada no se puede decir que haya ventaja blanca pero bueno sí que es una posición un poquito mejor se puede valorar sobre el 0-20 imaginaros para haceros una idea tampoco es que sea 0-0 pero es jugable para ambos bandos todavía este G4 parece un poco dudoso lo que llama la atención es la forma de cómo reaccionó Gelfan bueno H por G4 esto es correcto H por G4 y en esta posición evidentemente pues no sé a Gelfan quizás entró un poco de pánico no supo reaccionar bien tuvo un mal día y las dos jugadas siguientes que hace vamos a ver que son bastante malas bueno la primera es un poco dudosa que es caballo H7 mucho mejor dejar el caballo aquí y cuando las blancas jueguen G5 siempre nos cuando las blancas hagan la jugada G5 a nosotros nos queda la casilla caballo H5 para el caballo que es mucho más mucho más fuerte y desde ahí incluso puedo acabar yendo a F4 entonces aquí una jugada por ejemplo como caballo C5 y aquí pues si caballo por peón por las negras aquí están bastante bien incluso diría que ahora se valora ya en menos 0.25 a punto de llegar a 0.30 a punto incluso de quedar el negro un poquito mejor ahora a pesar de dejar el peón A abierto la columna este peón está ahí débil bueno no es una mala posición sobre todo se juega contra se juega contra el alfil aquí de E2 se va a intentar jugar la columna B se puede avanzar a 5 hay varios planes para las negras pero bueno es una posición o sea la jugada súper natural por ejemplo caballo C5 tanto cambiar o C3 pues C3 dama D7 bueno esta jugada inicia un plan dudoso ahora el blanco efectivamente aprovecha para jugar G5 y aquí Gelfand comete pues ya un error serio que pasa a dar una ventaja a las blancas pues bastante cómoda que fue la jugada F5 ¿por qué? porque tras G por F6 alfil por F6 bueno también se podía comer de caballo sobre todo se va a notar mucho la debilidad del peón de G6 ha abierto demasiado el flanco de rey las blancas van a mover su rey rápidamente y van a traer sus torres a la columna G una jugada interesante que bueno por supuesto las blancas tienen una muy buena compensación era E4 directo ya sabemos como son los módulos que les gusta este tipo de posiciones quizás para un humano era más complicado comerse este peón donde las blancas aquí tienen una muy buena compensación ¿no? con las columnas abiertas los caballos al fin un poco pasivo tengo una fuerte casilla voy a tener una fuerte casilla aquí en C6 tengo la columna evidentemente aquí hay un muy buen muy buen contrajuego ¿no? para las blancas tienen muy buena compensación se valora como igualdad tampoco se valora como ventaja blanca pero esto desde luego es mucho mejor que la partida pues intentar meterse en esto y bueno aguantar por lo menos el negro tiene sus chances de devolver ¿no? aquí jugarían ahora por ejemplo B5 intentando cerrar ahí un poquito y también nuestro caballo puede jugar después pues por el caballo negro lo podremos mover a C5 B6 también según convenga intentar jugar en la columna C con Dama C7 y bueno hay algunos algunos planes el otro caballo lo podría reciclar pues por F8 habría partida F5 ya os digo es mala G por F comiendo de caballo tampoco es que valorara mucho aquí simplemente las blancas ya podrían quedar pues también con una cómoda ventaja pueden comer el peón de G6 en un momento determinado pero bueno quizás aún era un pelín mejor alfil por F6 la verdad que no estuvo fino torre F2 esta es una gran jugada de Caruana rápidamente activa la torre para traerla a la columna G y amenazar el punto débil G6 alfil G5 Gelfand intenta cambiar piezas torre G2 alfil por Dama por y caballo de F8 las blancas tienen una cómoda ventaja pero aún así era un poco mejor esta maniobra y aquí torre G7 y bueno las blancas mantienen una ventaja con peón de más solo que caballo de F8 es peor entre valorar entre 0,80 y casi punto y medio pues varía bastante alfil D3 sigue la presión sobre el punto G6 torre A7 intentando traer la torre a defender torre F1 bueno aquí directa Dama G6 no tenía ningún problema torre G7 y se puede jugar por ejemplo alfil por G6 una cosa así es interesante ganando el peón hay varias formas de jugar aquí para el blanco intentar mover el rey para traer la torre las blancas tienen aquí este pequeño contrajuego pero aún así no es grave también sigue manteniendo una muy buena ventaja hay varias formas de conseguir la ventaja en este caso ya os digo hombre en principio Dama H6 era la mejor jugada un poco mejor que torre F1 las negras traen su torre F7 amenazan jugar torre F4 entonces ahora sí Dama H6 para que no las corte para que no nos corten el paso de la dama al flanco de rey tras rey H8 caballo D2 el caballo se puede incorporar al ataque seguimos teniendo ahora el rey clavado el caballo pasivo el peón sigue siendo débil esta alfil ahora es muy fuerte y el caballo puede entrar en juego torre F4 intentando jugar aquí torre H4 Dama H4 Caruana jugó torre G4 era torre H2 ya daba ventaja decisiva a las blancas también evitando esa idea porque podemos luego traer la otra torre ¿no? podríamos traer nuestro caballo nuestro caballo un momento dado primero nuestra torre aquí también ¿no? si queremos y el peón pues siempre está en el aire o también amenazamos alfil por G6 ahora mismo no se podría comer de caballo por el mate en H7 bueno torre G4 es un pelín peor pero sigue manteniendo la ventaja B5 la otra opción al comer en G4 el problema es que se abre la columna F y las blancas tendrían las negras tendrían esta jugada por supuesto mejor que la partida era porque van a recibir una paliza grande pero bueno ahora caballo C4 por ejemplo y caen ahí estos peones y las blancas pues siguen estando mejor en esta posición una ventajilla clara pero bueno quizás era el mal menor tras B5 caballo E4 Gelfand aquí no pudo con la presión y cometió un grave error que bueno pierde automático hombre es una jugada extraña para un gran maestro de su nivel ¿no? una jugada como Rey G8 ante el salto caballo G5 y simplemente esto hay más jugadas ¿no? simplemente esto pues bueno sigue la ventaja blanca pues con un peón de más ¿no? se pueden hacer otro tipo de jugadas aquí pero bueno está es cómoda ¿no? también mover el Rey para intentar doblar las torres habría varios planes pero esto caballo D7 es un error decisivo porque tras torre G6 amenazando Mate torre G8 quizás pensó Gelfand que podría cambiar aquí varias piezas y aliviar un poco el ataque pero la jugada caballo G5 es completamente decisiva ¿no? se amenaza al Mate y se amenaza torre por G8 y comer en H7 ¿no? y claro aquí abandonaron porque bueno la única forma casi para para seguir jugando es entregar la dama ¿no? así con esta línea pero bueno no es suficiente ¿no? torre G5 Rey F2 y bueno la ventaja blanca es muy grande aquí no hay forma de salvación a pesar de tener torre y pieza hay clavada y las negras van a perder más material ¿no? y ya os digo tras caballo G5 y pensar un buen rato no encontró no encontró jugada porque bueno se va a perder una pieza ¿no? como mal menor aunque el caballo venga aquí y se cambien las torres y se va a hacer alfil por H7 y se va a perder una pieza bueno pues esto ha sido la la vuelta a la vuelta a la ajedrecística de 2014 en este caso con el torneo de élite el Tata Steel Chess 2000 Festival 2014 y nada intentaremos comentar una partida diaria y y veremos a ver que nos depara este torneo interesante ¿no? con un Aronian con una Camura y un Caruana que han empezado fuertes jugadores que están ahí un poquito llamando a las puertas de los primeros del mundo y y bueno tengo curiosidad por ver algún algún jugador como ya dije como So por ejemplo ¿no? ver qué hace qué tal lo puede hacer el cubano nuestro jugador hispano Leniard Domínguez y también pues el húngaro el húngaro que bueno ha empezado perdiendo pero es joven y seguro que va a luchar en todas las partidas pues venga seguiremos comentando partidas se despide el maestro Fide Oscar de Prado para poqueryajedrez.com ¡Gracias!